Música ¡Sale, Sierraos! ¡Sale, Sierraos! ¡Sale, Sierraos ass предложido! ¡Sale, Sierraos! ¡Sale, Sierraos! ¡Sale, Sierraos,irse is an haben! ¡Sale, Sierraos! Los días pasando los años Seguimos estando a tu lado ¡Vamos de Bucano! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! La barra de vos no llegó La gente alentada del corazón Siguen pasando los años Seguimos estando a tu lado ¡Vamos de Bucano! ¡Vamos de Bucano! ¡Vamos, cabuta! 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 ¡Vamos, cabuta!